Buenas tardes, seré muy breve. No estoy en contra de la tecnología para la seguridad en Quintana Roo, pues porque el Estado está viviendo altos índices de inseguridad. Sin embargo, es necesaria una estrategia que garantice la seguridad a todo el Estado. La zona norte, efectivamente, es la parte por la que se está empezando este proyecto, pero no hay que olvidar que en el centro del Estado también la gente vive con miedo. Hemos hablado ya de cómo está funcionando esta primera fase. Yo solamente no estoy 100% de acuerdo a que sea solamente en la zona norte. Yo pertenezco, como saben, a Playa del Carmen y lo que pido es esto únicamente, que sea una estrategia, se busque una estrategia para todo el Estado. La gente de Playa del Carmen también está pasando por violencia y también vive con mucho miedo. Yo sé que se necesita una versión mayor, sin embargo, es mi punto de vista. Muchas gracias. Gracias.